¿Qué tiembla la tierra? Puedo llevarlo, sí, puedo llevarlo Dani, ven aquí Dame, dame el tanque, aunque sea Puedo llevarlo Hombre, tú, Katy, mira, quédate así agachado como yo ¿No te tiembla la cámara? ¿No tiembla? ¿Qué llevo esta? Tío, pues, a mí sí me tiembla A ver, la que has quedado, ¿vale? Hostia, qué cosa más rara, Tron Mira, quítame ¿Te está pasando otra cosa? A ver, pero te has tomado la pastilla Jajajaja Qué cabrón, mira, es que ¿Tiembla la Ariana? ¿No lo ves que timbla? Mírame, mírame ¿Y no ves que timbla? No. Como si hubiera un terremoto ¿No? No. Qué raro, tío Yo te veo normal, o sea Vale, ojalá